La hernia discal es una enfermedad en la que el disco invertebral se desplaza hacia la raíz Esto se produce cuando el disco de la columna es forzado y produce un fuerte dolor en las personas que lo poseen En la clínica estética células madres y Merimed del doctor Pedro Pablo Guerrero Urbina realizan este tipo de operaciones Desde que se descubrió las células madres como una célula que potencialmente regenera órganos y tejidos dañados. Esta medicina ha venido revolucionando al extremo pues que en mi especialidad de estética podemos recuperar la juventud facial, regenerar la piel, etc. Igual lo hacemos con enfermedades autoinmune o degenerativas como en la artrosis. Hacemos aplicaciones directas para tratar de regenerar el cartílago Yo lo hago a cualquier nivel de las articulaciones pero pues por lo general hay más frecuencia en cadera por desgaste de cartílago y en rodillas y hernias pues que son bastante frecuentes las hernias discales Así es que también agradezco al señor que me permitió poder hacerle un tratamiento positivo al paciente y quitarle el dolor de columna, etc. La recuperación de los pacientes va dependiendo de la gravedad de dicha lesión pero la eliminación de la enfermedad es positiva Sin embargo en todo este trayecto yo me he dedicado prácticamente a hacer regeneraciones de cartílagos eliminaciones de hernias discales y les puedo garantizar que la mejoría es en un 80-100% y también quiero recordarles a ustedes que no todos los organismos responden igual a este tratamiento unos más otros menos pero siempre hay una respuesta positiva Con colaboración de José Rodríguez para Canal 5 de Telecableraná les informó Ronald Alvarado SISTER Dzintén CIDÉ 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 CIDÉ